A ver cómo se sucede Chimabacán Y voy a ser allá de la ciudad Es una de las amores de la ciudad Y nos dejamos dos Y nos dejamos dos Y nos dejamos dos Y nos dejamos dos A ver el grito de las amores de Chimabacán ¡A ver el grito de las amores de Chimabacán! Las amores de Chimabacán ¡A ver el grito de las amores! ¡A ver el grito de las amores de Chimabacán! ¡S combina! Un jugador de la cruz Para toda la credida Itos son obsesión ¿Quién te ha visto así? ¿Quién te ha visto así? Quisiera besar bien Y al mar y se va a decir Se va a decir que no me haces por mí No me haces por aquí Pero no me ha creído Así que no me haces por aquí No me hagas por ahí No me hagas por aquí Este es el bootrido Y al mar y no ¡Suscríbete al canal!